Muy buenas, ¿cómo estáis? Soy Oriol Lugo, doctor en psicología y hoy justamente traigo una herramienta, una técnica para cuando tenemos alguna preocupación o algún tema que nos estamos dándole vueltas continuamente y no podemos sacarnoslo de la cabeza, de nuestra mente. Pues bien, es la técnica del pasillo o las habitaciones y se puede aplicar tanto a nivel de terapia para cuando estamos trabajando con temas dolorosos, pero también en nuestro día a día cuando hay algún tema que aún sigue ahí pendiente y que nos está causando malestar y molestia. ¿Cómo consiste el ejercicio? ¿En qué se basa? Básicamente es cuestión de imaginarse que estás en un pasillo de un hotel con luz, un lugar agradable, bonito y vas a imaginarte que tú estás fuera en ese pasillo, en ese entorno y en la habitación que puedes tener enfrente vas a imaginar que está ese problema, esa preocupación, esa perturbación en forma de imágenes, de escenas, de sonidos, de sensaciones, las emociones, todo lo que corresponda a ese suceso lo vas a imaginar que está dentro de esa habitación y tú estás fuera. Con lo cual podemos diferenciar aquí las dos posiciones. Acto seguido vas a imaginarte que tú tienes en tus manos un juego de llaves, con lo cual vas a cerrar esa puerta y vas a imaginar que esa puerta queda totalmente cerrada, clausurada, bloqueada y que sólo tú puedes volver a abrir esa misma puerta, con lo cual estás diciendo a tu mente oye, esto ahora no toca, vas a cerrarlo, vas a dejarlo allí y yo cuando considere voy a volver a abrirlo. Con lo cual es un ejercicio que podemos hacer cuando queramos, cuando creamos que es el momento oportuno. Ahora vamos a hacer esa visualización, así que ponte cómodo, cómoda, cierra los ojos y respira profundamente. Concéntrate en la respiración, en cómo vas inhalando y cómo vas exhalando y cómo poco a poco, cada vez, te vas a ir dando el permiso para sentirte más y más tranquilo, tranquila. Ahora vas a imaginar que estás en un pasillo de un hotel con mucha luz, un lugar muy agradable, un entorno que te invita a sentirte relajado, relajada, calmado, calmada. Ahora vas a imaginar que delante de ti tienes una habitación que está abierta, donde dentro hay ese problema, esa preocupación, ese tema que te está ahora perturbando, generando tensión. Vas a imaginar que están las imágenes, los sonidos y las sensaciones dentro de esa habitación y que tú estás fuera, estás en el pasillo, lo estás observando desde la distancia. A continuación, vas a imaginarte que tienes en tus manos un juego de llaves con el que vas a cerrar esa misma puerta, sintiendo, notando, percibiendo como esa puerta, como esa habitación, queda totalmente clausurada, queda totalmente cerrada y todo lo que está dentro de la habitación no va a molestarte, no va a perturbarte. Tú estarás libre, tranquilo, tranquila, relajado, relajada respecto a este tema. Cuando así sea, harás una profunda y plena respiración, señal de que has cerrado bien esa puerta, que has cerrado la puerta con la llave, esa totalmente clausurada y algo seguido te alejarás de ese entorno sintiéndote muy tranquilo, tranquila, muy relajado, relajada. Cuando estés preparado o preparada, abrirás los ojos y volverás al presente de forma tranquila y progresiva, sintiendo que eso ya está bloqueado y que en cualquier caso puedes volver a repetir el ejercicio con ese tema o con otros temas, haciendo que tu mente integre la idea de que eso está por ahora bloqueado y que ya vas a volver a abrirlo o a trabajarlo en otro momento. Si te ha gustado este ejercicio, esta técnica de la habitación, de la escena, del pasillo, puedes también suscribirte en el canal, dale like, comentar cuál ha sido tu experiencia y también compartirlo con aquellas personas que creas que le puede ser de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!